El Happer Juan Carlos Gamoa conectaba el cuadrangular en la primera entrada y le daba ventaja al equipo de los cañeros. Sí, pero rápido vino la respuesta de los yaquis con esta línea de la legión extranjera, este doblete, los terrenos de Arredondo, ponían las cosas complicadas, ahí le iban a dar la vuelta estos yaquis que pelearon, ¿no? Pelearon por el triunfo, pero no se les pudo dar, sobre todo en esa quinta entrada. Y regresaron los cañeros al ataque, dos parpadeos del abridor, un honrón y una base por bola que fue suficiente y este hombre que se estrena como productor de Harvey Mayers con este triplete, con esa gran velocidad que tiene y se venía esta jugada que fue discutida, llega quieto, se levanta y el tiro que venía de atrás le golpea en la espalda. Hubo una discusión, pero no prosperó ahí la petición del manager de los yaquis. Alfredo Amézaga conectaba banda contraria para traerse la tercera carrera del equipo de los yaquis de Obregón, después Gilberto Galavís daría la voz de ataque con este doblete, amigos, y era parte del juego solamente porque el equipo de los cañeros ya tenía ventaja de cuatro carreras contra tres. Así que ahí al lado 27 y el salvamento número 5 para Andrés. ¡Gracias!